Si te gusta el bacalao, no te pierdas este recetón. El bacalao con patata es un plato típico de la cocina española que nunca falla. Esta receta es un claro ejemplo de cómo la combinación de ingredientes sencillos y básicos puede dar como resultado un plato exquisito y lleno de sabor. Te recomiendo que lo pruebes porque te va a encantar. Y ahora sí, nos vamos a la receta. Para preparar el bacalao con patatas necesitaremos 200 gramos de lomo de bacalao en trozos, 3 patatas medianas, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 1 hoja de laurel, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, perejil fresco, 400 ml de caldo de pescado o fumet, 1 cucharadita de pimentón dulce, 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate frito, 40 ml de vino blanco, sal y pimienta negra. En una cazuela calentamos un chorreón de aceite de oliva virgen extra y doramos los trozos de bacalao por ambas caras. Solo necesitaremos pasarlos un poco. Podéis utilizar bacalao desalado o en su punto de sal, como prefiráis. Los retiramos. En el mismo aceite añadimos el ajo picado y la cebolla, también picada. Añadimos un poco de sal y sofreímos hasta que la cebolla y el ajo estén tiernos. Añadimos a continuación el pimiento rojo y verde picado, la hoja de laurel y un poco de sal. Y removemos. Dejamos cocinar unos minutos hasta que esté la verdura tierna. Añadimos un poco de aceite de oliva si fuera necesario y el pimentón dulce. Removemos. Y añadimos 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate frito. Si puede ser salsa de tomate casera con aceite de oliva, mucho mejor. Removemos un poco y dejamos cocinar unos minutos. A continuación añadimos el vino blanco. Y dejamos reducir hasta que se evapore el alcohol. Ahora es el momento de añadir las patatas cortadas en cachelos. Removemos. Y volvemos a salar al gusto. Y un poco de pimienta negra. Volvemos a remover. Y vertemos el caldo de pescado o fumet. Tapamos y dejamos cocinar hasta que las patatas estén tiernas. Aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Vamos mirando de vez en cuando y pinchando la patata para saber si está tierna. 2 o 3 minutos antes de terminar la cocción añadimos el bacalao. Removemos un poco la olla para que se imprenen todos los sabores. Y cocinamos 2 o 3 minutos más. Y aquí tenemos un buen guiso de bacalao con patata que está delicioso. Para mojar mucho pan. En esta versión le hemos dado un toque especial al sofrito utilizando la salsa de tomate frito estilo casero y ya. Resultando así un platazo de 10. Nos vemos en la próxima videoreceta. Besitos. Déjame tus comentarios para que sepa que te gusta, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Ayúdame a crecer. Comparte mis contenidos en tus redes. ¿Te está gustando el vídeo? Pues regálame un like y suscríbete a mi canal. No olvides darle a la campanita así no te pierdes ninguna receta.